Y así, Robot, fue como yo pensaba, eh, pues, dominar la Navidad, pero en eso llegó, pues, ese, eh, el de la calavera ese, ¿cómo se llama? Ajá, sí, sí, el calvo, el calvo, y pues, digamos que me ganó todas las ideas, y pues, F, jeje, jeje, ay, no me acuerdo cómo se llama, ¡Ah! Jack, ya me acordé. Hola, chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de P.K.X.D. Antes de todo, vamos a dejar una meta de 1500 likes para próximo video, y, y, pues, hoy me quedé de ver con George, chicos, Y, pues, la verdad que lo vamos a llamar en este momento, vamos a ver, 27454. ¡Aló! ¡Hola! ¡Aló! ¡Aló! ¡Manolo! ¡Manolo! Eh, ¿quién me está hablando? ¡Manolo, hostia! Eh, ¿español? ¡Manolo! ¡Yo no soy Manolo, soy Calica! ¡Soy tu parte trasera! Eh, jeje, ay, voy a colgar esta llamada, ¿qué llamada más extraña, chicos? Creo que me equivoqué de país y todo, pero bueno, vamos a ir a buscar a George, porque la verdad es que hace tiempo no lo veo, chicos, no hablamos y no grabamos. ¡Ay, Dios santo, vamos a pasar por aquí, chicos! Espera, ¿George? No me puedo bajar, ya va. Oye, pero, eh, ¡Hola! ¡Quieto, quieto! ¡No, no me, no me asuste porque me puedo caer! Pero, pero... Bueno, no te voy a asustar, va, no te voy a asustar. A ver, vamos a ver qué es esto que está por aquí, George. Mira, mira, es como que... ¡Oh! ¿Ya te puedes bajar? Yo voy a la cuenta de... ¡Tres! Ya podiste. Oye, escúchame una cosa, ¿qué haces aquí en mi casa? Nada, lo que pasa es que ahorita estaba un... Creo que fue como un delivery, un domicilio. No sé quién estaba por ahí, entonces entraron a tu casa, creo que se robaron el televisor, se comieron la comida, se apuntaron a mi casa, me dejaron esas cosas en mi casa, pero no sé qué pasó, creo que entraron con unas flores también. O sea, se robaron el televisor y todo, y lo dejaron en tu casa, un poco sospechoso, ¿eh? Sí, demasiado sospechoso. Yo fui a la policía, y yo les dije... ¿Ves? Y, pues, digamos que... ¡Qué extraño! Y digamos que... ¿Y devolviste el microondas que estaba en tu casa? No, 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 este es mío. ¡Ah! ¿Y por qué sí es mío? No, porque es mío. ¡Pero, pero, pero, pero te dejaron en tu casa, pero es mío! No, no, es mío, es mío. O sea, es un microondas que me regaló un amigo. ¡Ah! Ok, entiendo. Bueno, ¿cómo que me dejaron un regalo en mi casa? No sé, yo vi a una muchacha que entró con una flore. ¿En serio? Sí, decía... Decían... Para el gordo más sexy, decía la tarjeta. ¡Ay, sí soy, sí soy! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos! Pero creo que decía el gordo más sexy, Roberto. ¡Ah, F! A ver, mira. ¡Oh! Unos globitos y un cohete. ¡Hala! ¿Y qué hago yo con esto? ¡Oh! ¿George? ¡Me gusta esto! Mira, aquí está, mira, 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 escúchame una cosa. Aquí está la carta, mira, dice... Para el hombre más precioso de PKXD. Y el mejor... ¡Ay, gracias, gracias, gracias por eso! ¡Gracia, vale! Yo creo que se estaba refiriendo a mí, ¿sabes? No, 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 gracias, gracias. Voy a comerme algo. ¿Ya te vas? Sí, voy a comerme algo. Bueno. ¡Ay, chicos, miren qué increíble el cohete! Me dejaron... Me dejaron globos y todo. Increíble. ¡Miren, miren, miren! ¡Tú! ¡Miren! ¿Hola? ¡Miren! ¿Qué le trajo todo ese clavo para acá? ¡Eh! ¿Tú quién eres? ¡Ah, qué mafate, miña! ¡Pero me estoy haciendo un cabello! ¡Papá, esa mamá hermosa! ¡Ah, ya! Con razón, no te conocía por el cabello. Oye, escúchame, ¿sabes quién me dejó esas cosas aquí? ¡Ah! No sé, pero sé... Si no fue yo, fue ese otro muchacho. Si yo no me voy a aceptar, que me vengo para acá ni con una novia, te estoy haciendo el pecho. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Pero entonces no fuiste tú. ¿Qué acabo de decir? ¡No sé! ¡No te entendí nada! Bueno. ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Nos dejamos? No, no. No me voy a besar porque usted me va a tener que darle a volver. Porque se vieron a la persona, me cae la de eso, ¿eh? Y otra persona, usted lo manda a la bota. Bueno, a ver, unos globos rosados. Y tú eres rosada. Y un globo de, pues, digamos que amarillo con una estrella. Y tú eres como amarillo. Un poco sospechoso. Pero no creo que hayas sido tú. Es que tú eres bien seca. No creo que tú tengas esos detalles, ¿o sí? No, no. Acabo por el baño porque vea que estoy mojada. No, cochina. No seas puerca. Vale, pero voy a hacer pipí. El pipí es húmedo. Pero mira, escúchame. Prueba el cohete que me regaló mi admiradora secreta. Está bien chido. Ah, no me gusta. Esto huele a... 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 ¿A qué? Me largo, me largo. Mira, me lo ha pasado una cosa a vos. Si a vos se va, me lo ha pasado a la presión de una persona. No habrá una presión más. Nunca pasa. Y me lo ha pasado, me lo ha pasado. Me lo ha pasado, me lo ha pasado que toda la presión más. No habrá. ¡Más no! ¿Por qué me haces una escena de celos? ¿Por qué? ¿Qué rara es esta mujer? De verdad, chicos. Qué increíble. Bueno, yo voy a seguir disfrutando de mi coheteño porque la verdad está bien chido. Miren, miren, miren. No sé quién será mi admiradora secreta, eh. Pero, chicos, increíble tener una admiradora secreta, eh. No me lo había analizado, pero es algo bastante, bastante bonito de tener. Miren, miren. O sea, tiene controles y todo. Y miren, está increíble el cohetito este. ¡Ay, Dios santo! Qué increíble. Pero se me fue George y no sé dónde está. ¡George! ¡Buenas! Eh, ¿Hola? ¡Buenas! ¡Ay, Dios santo! ¿Tú quién eres? Yo soy tu yo del pasado. ¿Mi yo del pasado? Sí. ¿Y por qué eres moreno? Porque tú naciste en Sudáfrica. Pero soy blanco. ¿Me hice el tratamiento de Michael Jackson o qué? Sí, eres el tratamiento de Michael Jackson. ¡Bien! Ah, bueno. Este, escúchame una cosa. ¿Y qué haces aquí o qué? Vine a decirte que si agarras los globos, te puede caer la maldición de Totankamón. ¿En serio? Sí. ¿Entonces no los agarro? No, dámelo a mí. Pues ahí te los regalo todos. Yo no quiero ser maldecido. ¿Y se fue? Bueno, vamos a cantar una canción fuera de la maldición. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. ¡Ay, Dios santo, chicos! ¡Buenas tardes! Eh, buenas señor. ¿Usted qué hace en mi casa? ¿Cómo le va? Eh, yo estoy muy bien. ¿Y usted? Yo ser una persona sabia del futuro. Ajá. ¿Y qué hace en mi casa? Bueno, escuche. Yo soy Larbustinsky Buganova. Ah, ya sé que viene a ser usted. Entonces, si usted ve el pasado también. Del futuro. Ah, del futuro. Entonces, ¿usted sabe quién me dejó estas cosas aquí? Sí. ¿Quién fue? La bruja del 75. Ah, yo sabía que yo le gustaba a esa señora. Y nos vamos a abrazar. Pero escúcheme. Escúcheme algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella le dará un beso de amor verdadero. Pero cuando usted la escuche, no será amor verdadero. Porque será un amor que no es verdadero. Entonces, cuando no sea el amor verdadero, usted tiene que correr. Entonces, corro. Pero ya va. Pero, dentro de... Me están reando, señor. Me está dando miedo. ¿Ahora qué hago? Escúcheme un momento, por favor. ¿Qué fue? Yo voy a comer una hamburguesa. Bueno. Ay, Dios santo, chicos. No sé si salir corriendo. Yo creo que esto es el final del video, literalmente. Pero, bueno. Tengo una admiradora secreta. Sea quien sea, pues yo la voy a aceptar. Si está vieja o si está, pues quien sea, yo la voy a aceptar. ¿Ey? ¿Hola? ¿Va usted va a ser con la admiradora secreta de ese demonio? ¿Le voy a agarrar por los pelos? ¿Le voy a arrastrar por todo este pez? ¿Cómo se fue con esto? Oye, pero tranquilo. ¿Por qué te pones celosa? A mí no me vas a traer el admirador secreto para acá. Porque si no te traigo mi admirador secreto. Y es así un papaceto. Está fuerte. ¡Eh, escúchame una cosa! ¡Eso no me da risa! ¡No me da risa! ¡No me da risa! ¡No me pelees, mujer! ¡Eso es tu hombre! ¡Escúchame! 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 ¡Me estás hiriendo el corazón! ¡Mamá! ¡Me voy a traer mi admirador secreto! ¡Es que te reto feo! ¡Y hace feo no está tan pepeo! ¡Pues vete con él entonces terminamos! ¡A ver cómo se llama! ¿Cómo se llama? ¡George! ¿Cómo que George? ¡Ah, se me ha mirado el secreto y me lo voy a pasar acá! ¡Se me va a vivir para allá! ¡Adiós! ¡No, no te vayas! ¡No, no! ¡George! ¡Esa es mi mujer, pelón! ¡No, chico, se la llevó! ¡Ya me voy a llorar un rato! ¡Así que hasta luego! ¡Suscríbete al canal!